Estamos con Marco, vaya partidazo, qué valoraciones tienes del partido. Ha sido un partido increíble desde el primer minuto hasta el último minuto. Sabíamos que íbamos a sufrir, igual ganando holgados después se nos ha complicado un poco al final, pero el equipo ha hecho prueba de una capacidad mental increíble, de una disciplina muy fuerte. Para ganar estos equipos hay que hacer un partido como los de hoy y el equipo ha sabido responder. Habéis aprovechado muy bien los golpes de castigo contra Rumanía, ¿verdad? Sí, sabíamos que si poníamos nuestro juego era un equipo un poco indisciplinado que cometía golpes de castigo y así ha sido una victoria increíble. También le agrada o se ha llevado en volandas, este ambiente es espectacular. Sí, como he dicho antes, ha sido la victoria de todos, la victoria de todo el rugby español, un ambiente increíble como nunca. Muchas gracias a todos, a todo el público, a todas las personas que han venido al campo a animarnos, a todas las personas que han visto el partido por la tele. Es la victoria de todo el rugby español, la victoria de todo el país. A pesar de la victoria, todavía la clasificación no está conseguida, hay que seguir luchando. Ha sido una victoria importantísima para intentar jugar la primera plaza de grupo. Faltan dos partidos durísimos contra Alemania aquí en casa y contra Bélgica afuera. Serán dos finales. Vamos primero a disfrutar de esta victoria y después ya pensaremos en los dos partidos que vienen. Bueno, no pude participar mucho, pero se vio muy bien, muy sólidos en defensa. Y los primeros 20 minutos en ataque, todo lo que fue cuando tuvimos la pelota, la verdad, estuvimos muy bien. Tu compañera comentaba que con esta victoria quedan dos finales para ver factible el Mundial de Japón. ¿Os veis en el Mundial de Japón? Bueno, como venimos antes, es paso a paso. Le ganamos a Rusia ya, hoy era ganar a Rumania, que hace mucho no le ganábamos. Y bueno, ahora faltan estos dos, Bélgica y Alemania, que van a terminar de consolidar todo lo que venimos preparando. El talento es muy importante, pero la cabeza también, para la forma en la que habéis planteado el partido. Sí, sí, sobre todo cuando defendés contra equipos así, que son muy físicos, hay que ser muy frío, se juega mucho en el partido y hay que estar muy sólidos. ¿Os esperabais este recibimiento que ha tenido el partido? Bueno, siempre, cuando jugamos en el central siempre hay apoyo, pero hoy se sentía uno más en la cancha, éramos 16. Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, hace cuatro años trabajamos juntos y es impresionante, no hay palabras. Yo creo que todavía nadie cae y no asimilamos esta victoria, que es primordial, fue primordial. Sí, a pesar de esta victoria todavía no está conseguida la clasificación, hay que seguir luchando. Sí, sí, quedan dos partidos ahí, pero bueno, los 15 días más duros eran ahora y obviamente no hay que bajar los brazos. Es importante dejarlo sin bonus a Rumanía y bueno, se logró todo lo que queríamos, que lo hubiéramos soñado este resultado. Nos comentaba Marco que habéis aprovechado muy bien los golpes de castigo contra Rumanía, que era un equipo indisciplinado en ese aspecto. Sí, 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 creo que luego ellos a nivel de juego los paramos también, cuando ellos quisieron proponer algo creo que no le dimos opción, y bueno, salvo al final, que al final te terminan agotando físicamente, pero vamos, los paramos como había que pararlos. Pues vaya ambientazo, esto es único, ¿no? Impresionante, es todo el rugby español que apoya hace tanto tiempo y tantos disgustos. Bueno, por suerte creo que es el momento de hacer el cambio de chip en el rugby español y a partir de ahora empezar a mirar para adelante con nuevos horizontes. Estamos un grupo de 30, 35 jugadores que trabaja desde 4, 5 o 6 años, todos juntos y podemos cambiar cada uno por cada uno de otros, no importa. La fuerza es el grupo, no un jugador pero el grupo. Y la concentración sobre todo es muy importante. Sí, sí, Jaime está siempre con nosotros, es un jugador muy importante por el grupo, por el dinámico y la actitud sobre el campo, y está con nosotros en los vestuarios, no cambia nada. Y tras el partido de hoy, ¿qué objetivo se marca la selección? El objetivo ahora es Alemania y Bélgica, solo. Genial, muchas gracias y enhorabuena. Gracias.